Dios lo que quiso era ser madre, y yo creo que eso lo hemos heredado de ella, porque mi hermana, ya la ves, es una madraza con sus hijos igual. Yo, sí, por mis hijos doy la vida, ¿no? Y mi hija lleva el mismo camino. Así que somos, no sé, nos han criado así, y es naturaleza también. Yo entiendo que haya mujeres que no quieran ser madres, porque se sufre mucho. Se sufre mucho aunque no hagan nada, simplemente que cojan un coche, que no sepan si han llegado bien, si están preocupados, si tienen mal de amores, si no lo tienen, cualquier enfermedad. Se sufre muchísimo con los hijos, muchas mujeres de las calles aquí que serán madres, saben que se sufre mucho. Los padres también, que no solamente me refiero a las madres, me refiero a los padres, los que son padres de verdad y los que son madres, porque... Y yo entiendo que muchas veces haya mujeres que prefieran tener tres perros y no tres hijos, ¿no? Porque a los perros se les quiere muchísimo, pero por supuesto, nunca como a un hijo, ¿no? O por lo menos yo. Es verdad. Y esta es la famosa boda. Esta es la boda que no fue nadie. La famosa boda... Mira qué mona estaba yo ahí, Guillermo, qué guapo. Se parece mucho a mi hijo. Bueno, a mi hijo, se parece a él. Sí. Pero fíjate, yo ahora mismo ahí, pues no te reconozco. Juventud, divino tesoro. Oye, la culpa de que hubiera tantísima gente fue porque tu padre lo dijo, ¿no? No, fui yo. ¿Tú? Sí. Yo dije en un programa, en el programa de Íñigo, dije, ¿estáis todos invitados? Con una vocecita así muy viejita yo. Bueno, que sepáis que estáis todos invitados. Pero bueno, que estáis todos invitados, que compartieran conmigo la alegría de casarme, pero no que fueran todos. Pero fue todo el mundo. Fueron autobuses de Ojen, de Coim. La gente iba con los flotadores de la playa, los bañadores. Que yo fue. ¿Tú pensaste que no ibas a poder acabar casando? Yo en ese momento, si te digo la verdad, Bertiño no pensaba en nada. Yo estaba en shock. Y de hecho, tres días después, me dio un ataque tan grande que yo veía gente dentro de la habitación, pero que me puse malísima. Y yo le decía, Guillermo, que hay mucha gente. Me decía, Guillermo, que no hay nadie. ¡Che! Yo decía, que sí, que esto está lleno de gente. Me aluciné. Sí, sí, me dio un flipe. No, es que no me extraña nada. No me extraña nada. Horroroso, pero fue como a los dos días que veía gente. Veía gente, venga gente. Yo, pobre, no sabía qué hacer. Me sacó al jardín y todo. Para que veas que no hay nadie. Yo, qué sé, llorando. Del shock que yo me llevé. ¿Fuiste la noche de bodas que fue ahí en Marbella? En el puente romano. En el puente romano. Sí, porque mi casa estaba ocupada. Yo fui a mi cuarto por ropa y tenía tres primos míos en una cama, dos primas mías en otra. Aquello era la pensión. Y nos fuimos. De todas maneras, Guillermo y yo ya estábamos viviendo juntos. Llevábamos ya tiempo viviendo juntos. Como un año y pico, una cosa así. Y lo que pasa es que el día fue muy gracioso porque, claro, estábamos en casa en Marbella. Y dos días antes dijo mi padre que no, que a dormirse para... Que allí de dormir juntos nada hasta que no nos casáramos. Eso luego al final es un follón. En la casa son dos habitaciones. No, yo me acostaba con mi madre, mi padre en un cuarto que había de invitado y Guillermo en la nuestra, claro. Pero daba igual ya. Y aparte nosotros nos habíamos casado ya antes por lo civil. Pero mi padre no... Eso no... No, no, no. Dos días, todos vienen muy bien. Y luego hicisteis la cena o lo que sea de la boda. ¿Dónde fue? Montasar Salimía. Era un libanés. Que se comía maravillosamente bien. Y era muy grande. Luego había dos bailarinas con unas palomas. Que se murieron las palomas. Las pobres. ¿Cómo que se murieron? Porque yo entré por la cocina. Estaban esperando para que yo abriera la caja. Las cosas de mi madre que quería ya casar desde el mes de abril. Y ya virgen no era. Desde tenía yo 18 años cuando perdí la virginidad. Mi madre quería palomas blancas. Ella quería palomas blancas como en otra boda. También quería palomas blancas. Pues las palomas blancas yo no las pude abrir, las pobres. ¿Por qué palmaron o qué? Porque yo tuve que entrar por la cocina. Si no, mi hermano no lo dejaban entrar. Tuvo que saltar una valla para poder entrar. Yo hice 700 invitaciones a mano. Y entraron exactamente 1.700. Falsificaron las invitaciones. Pero qué disparate, qué disparate. 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 Pero mira, me ha dado dos hijos maravillosos y un nieto y otro que viene en camino. Así que para mí los 12 años... Los 12 años de matrimonio han sido... Si los tengo que poner una balanza, puede más la balanza buena que la mala. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Aparte es otro padrazo. ¿Y cómo está? ¿Cómo está Guillermo, por cierto? Pues muy bien. Está muy gordo. Tiene que adelgazar. Porque ya no parecen mi marido, parecen mi padre. Yo sigo igual de mona y tú has engordado un poquito. Pero... ¿Está en Madrid o no? Sí, sí. Él vive en Madrid y está además con sus hijos, siempre pendiente de sus hijos. Es más, nos quejamos porque nos llama muchísimo, ¿no? ¿Estáis bien? Pero Guillermo, si me has llamado hace media hora, bueno, sí, pero estás bien, ¿no? Sí, Guillermo, estoy bien. Adiós. No, ya no me llamen mal. Pero él es... Me encanta. Yo tengo mucho cariño a Guillermo de toda la vida. A él estuvo malito, le dio un ictus y lo pasó mal, pero gracias a Dios está bien. Estuvo malo y ahí estabas tú. Sí. Me lo llevé para dos meses para que se recuperara mi casa. Lógicamente yo vivía con mis hijos, aunque estaba separada de él. Me lo traje para dos meses y se quedó tres años. Sí, sí. Él dormía en la habitación de frente y escuchaba los ronquillos. Él a mí y yo a él, claro. Entré una vez yo en su casa y le pregunto, bueno, ¿qué tal? Y está ahí Guillermo. Y dice, espérate. Digo, Guillermo, baja. Guillermo, baja, que es pertin. Yo creo que eso está bien. Al fin y al cabo, las parejas llegan a un momento que por H o por B el amor se acaba. Pero no tiene por qué acabarse el cariño ni el buen rollo. Y sobre todo cuando hay hijos por medio. Yo creo que, además, ni Guillermo ni yo hemos hecho nunca con nuestros hijos monedas de cambio. Yo creo que a los niños hay que dejarlos aparte. Y los niños tienen que estar con su madre cuando quieren estar con su madre y con su padre cuando tienen que estar con su padre. Pero hacer moneda de cambio, eso yo no... Eso además, yo por mi experiencia, a mí yo estoy de la misma opinión que tú, como bien sabes. Ya lo sé. Pero que eso que tú estás diciendo de utilizar a los niños como moneda de cambio, siempre lo pagas en algún momento de tu vida. Siempre. Porque te lo hacen pagar tus hijos o tu hija o tu hijo. Al final lo acabas pagando, siempre. Yo cuando firmé la separación, que se hacía antes, ¿no? Se firmaba separación de cuerpos, y me decían, no, un fin de semana. Digo, no, no, a mí no me ponga fines de semana. Es decir, que su padre los vea cuando él quiera. Y si mis hijos, mamá, que no tenemos que me voy con papá esta semana. Tú, con que los lleves al colegio, me da igual. Y eso lo hemos hecho muchas veces, porque yo me tenía que ir a trabajar. Y le decía a Guillermo que los niños se quedan en casa. Que, vale, pues yo me los llevo, me voy. ¿Sabes? Es decir, que siempre hemos tenido esa cosa con mis hijos. Y creo que mis hijos no han sentido nunca el... ¿Por qué papá no? ¿Por qué mamá no? Si no... Sí, sí. Fíjate que creía que era mi hijo, qué fuerte. Y es mi hermano. Pero esa... Eso fue en Ibiza. Pero esa... Esa eres tú, ¿no? Sí. Esa eres tú. Esa soy yo que estoy dándole un beso de los morros a mi hermano. Coño, Loles, no te reconozco ahí, me cago un 10. Pues ponte las gafas. Pero no. Pero si no te reconozco, no eres tú esa. Han pasado 30 años de esa foto. Pero aunque sean 30 años, esa no eres tú, joe. No, claro, mi padre. Soy yo, con 30 años menos. Nosotros nos besamos, todos nos besamos en la boca. Mi padre, yo, mi madre, con mi hermano, mi hermana y yo. Cuando nos vemos no nos damos un beso en la mejilla, siempre nos morro. Nos damos piquitos. ¿Qué estaría haciendo, Antonio, hoy? ¿Estaría haciendo música todavía, tú crees? ¿Estaría haciendo...? Estaría... Primero estaría orgullosísimo de Alba. O sea, empezando por ahí. ¿Y cómo está tu cuñada, por cierto? Muy bien. ¿Sí? Anita, que... Ana Villa, qué encanto de tía. Muy bien, muy bien. Yo la quiero mucho a tu cuñada también. Y está muy bien. Anita, está muy bien. Nos vemos bastante. ¿Y entonces tú qué crees que estarías? Entonces, estaría con mi hijo porque mi hijo es músico y aunque él tiene su estilo, sí tiene muchas cosas de mi hermano y se parece muchísimo a mi hermano. Y eso es su padrino, pero no lo conoció. Mi hermano se murió y mi hijo tenía 14 meses. Pero se parece muchísimo en cómo es con sus amigos, cómo es con la familia, en lo desastre que es con la ropa, con el cuarto, en las 14 horas metido en el estudio que tiene haciendo música. O sea, él se reiría mucho con su tío y su tío con él, ¿no? Estaría muy pendiente. ¿Qué pasa? Que para que mi hermano viviera, mi madre tendría que vivir también o no haberse ido. Es decir, si mi madre hubiese vivido, mi hermano también. Al irse ella se fue. Y estos los dos tontos encima mía, con más años, ya que él, figúrate. Y es que esa foto es por una foto. Son treintañeros ya los niños, ¿no? Pues mi hijo tiene 28, mi hija 32, cumple ahora en marzo 32. La media 30. Sí, sí. Y eso es en mi casa. Es mona Elena, qué simpática, qué buena niña. A tu hijo no le conozco. Vamos, le he visto dos o tres veces, pero que no le conozco Elena. Pues mi hijo tiene una buena entrevista y aparte ya te digo, es un musicazo y es un tío muy flore. ¿Pero qué quiere hacer con su vida? ¿Él qué quiere hacer? Él ya empieza, sí, él es músico. Él ya ha grabado discos y todo. Ah, ¿qué ha grabado ya? Sí, Guillermo Furias. Pasa que no se llama Flores. Se llama Furias. ¿Y tú cómo has sido? Como madre, ¿cómo has sido? ¿Anárquica así o no? Muy débil. ¿Pero no anárquica o han hecho lo que han querido? Anárquica en qué sentido. ¿En que hayan hecho lo que han querido? A ellos han hecho lo que han querido y yo los he chillado muchísimo. Pegado, nunca les he pegado. Pero sí les he chillado mucho y les he reñido, lógicamente. Pero sí es verdad, yo les he dado mucha libertad. Yo soy de la opinión que cuanto más flojas dejan la cuerda, ellos mismos las recogen. Yo soy también de la misma opinión. Lo he hecho con mis hijas y lo haré con mi hijo Carlos. Y yo creo que es lo primordial. Y hablar mucho con ellos, tratarlos de tú a tú, bueno, con la responsabilidad de que son seres únicos y que tendrán que ser el día de mañana hombres y mujeres de ley enseñándoles lo que es la vida. Yo a mis hijos, por ejemplo, cuando tenían 10, 11 años, yo no les quitaba los documentales de drogas ni de prostitución, porque todo eso lo tienen que saber. Las trata de blancas, los que venden la droga, como decía mi madre, pero ellos no la toman, pero sí matan a la juventud. En fin, todo ese tipo de cosas, yo quería que lo supieran, que supieran mi vida. El trabajo que a mí me costaba irme y dejar los chiquititos, cuando faltaba dinero, cuando no había, cuando sí había. Mi hijo tenía muchas gracias porque me decía, oye, mamá, hay dinero, porque hay jamón. Pues yo... Porque compraba una pata de jamón y decía, oye, sí, mamá, hay dinero, hay jamón. Y... Pero yo creo que ellos, lo deberían de decir ellos, yo creo que he sido una madre bastante permisiva, pero dentro de una... dentro de un contexto. Dentro de un orden. Dentro de un orden, sí. Y los portazos, ellos los daban, pero yo los daba más fuerte. A ver quién jodía la puerta antes. Mira, no me llegan los pies al suelo, Bertín. Ves, me tengo que echar para adelante. Ay, ese es mi nieto. Y esa, a ver, ¿qué? Esa es mi hija y mi nieto. Y yo en la piscina. ¿Qué edad tiene tu nieto ahora? Tres años. ¿Cuánto? Tres. Tres, bueno, ahí... Ahí era más chiquitito. Ahí tendría... Dos, una cosa así. Eres consentidora, más de abuela que de madre. Totalmente. Sí, sí. Yo a mis hijos, por ejemplo, no les dejé... En el salón elegante no los dejaba entrar. ¿No? Teníamos una cocina muy grande. Y a mis hijos decían, a ella abajo no, ¿eh? Yo tenía mi sillón blanco, mis cojines, mis fotos, mis libros. Ahí no. Bueno, mamá, pero es que van a venir dos amigas mías. ¿A tu cuarto o a la cocina? Sí, no. En cambio a este le dejo que se suba en el sofá blanco, que se coma un helado de chocolate y me lo manchen. Me da igual, son fundas, se lavan en la lavadora. Puede ser cuando llegue el segundo o la segunda, verás. Tengo un armario en el salón que solo es de él. Solo son juguetes de él. Bueno, a veces me enfado con él, pero lo tengo muy consentido. Sí, bueno, pero mira, yo creo que ahora toca eso. Claro, ya tiene a sus padres para que les regañe. Claro. No le voy a regañar yo. Hola. A ver, qué va. Buenas noches. Buenas noches. Esto soy hoy súper nerviosa, también te lo digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque claro, hija. No. Porque crees que eso es una cosa normal. Pero tú estás acostumbrada ya. Tú has toreado ya en plaza. Sí, no, pero no crea, todavía se pone nerviosa. Bueno, pero eso es bueno, ¿eh? Dile la verdad, que no me pongo nerviosa. No se pone nerviosa como cualquiera, ¿eh? Pero escúchame que eso es bueno. Sí, hombre. Porque el día que ya no te pongas nerviosa y que ya cantes por cantar, ese día, danos cartelos. Pero hoy mis nervios simbolizan respeto y significan nervio de nervio. Qué alegría. Besito. Muchas gracias. Pues nada, que he venido humildemente a hacerte un homenaje y a hacerlo, por supuesto, a mi forma, porque yo creo que tienes una familia que es inmortal, tú incluida. Y entonces es prácticamente imposible llevar a cabo algo de lo que hayáis hecho vosotros estando a la altura. Entonces, lo más fácil, lo más cómodo para mi cariño, pues es hacerlo a mi forma. Pero es que eso lo tienes que hacer siempre. Claro, hombre. Eso hay que hacerlo siempre. Entonces, claro. Eso siempre en la vida. Yo lo voy a hacer a mi manera. Y nos vamos a acordar de gente de tu familia, pero de una forma... Como tú cantas. Y con tu estilo. Claro. Vamos a empezar, parece bien, por el patriarca que hizo una versión de esta canción que voy a hacer ahora, la hizo de jovencito y luego la interpretó contigo. Hasta que yo lo escuché a ese rey de la rumba catalana cantar con ella esta canción, no le encontré el verdadero sentido, porque yo creía que era de amor la canción esta. Pero luego me paré a pensar y a ver la imagen así de los dos tan bonita y dije, los domingos saben a mi padre. Y le encontré otro sentido completamente diferente. Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte. Y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años y mucho más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca lleva ya sabor a mí. ¡Muchas gracias! Mira. Cantas muy bonito. Muchas gracias. Y cantas muy bonito. Me he emocionado, primero porque me ha acordado mucho de mi padre y luego me has emocionado tú de la manera que lo cantas, ¿no? Porque es muy difícil que alguien que ha empezado cantando copla o que canta y copla sepa cantar los boleros. Yo que soy bolerista de por sí, es muy difícil cantar los boleros. Y tú te ves de cantar boleros. ¿Sí, no? Sí. Mamá, por favor, ¿esto lo estarás grabando? Ya estoy yo en mi currículum luego. Debes de cantar boleros. Porque los cantas con mucho sentimiento, los cantas muy bien. Me gusta mucho, además la historia, como ya os he visto. No sé si lo habéis cantado este tema más veces, tu padre y tú. Sí, muchas veces. Date cuenta que yo empecé a cantar con mi padre la guitarra. Cuando era una niña, él me despertaba, cuando venía con amigos y cantaba esta, cantaba mía. Todas, todas las canciones que él cantaba, ¿no? Y de Armando Manzanero. Y yo empecé cantando. Yo canto boleros porque él me enseñó a cantarlo. Me parece tan bonito porque también... A mí me parece preciosa la foto esta. Sí. Esa la tengo yo en mi casa. Es que la foto tú tienes que mirar las manos de tu madre, la mirada de tu padre. La foto es para analizarla, ¿eh? Sí. Amor. Pero... La foto se llama amor. Pero es que es la pena, hombre. Amor y pasión a todo lo que daba. Sí, señor. A todo lo que daba. Sí, sí, sí. Por eso de tanto amor y de tanta pasión no han podido salir otra cosa que tres cerros y tres estrellas que todavía brillan en el firmamento, aunque pasen los años que pasen. Muchas gracias. Ahora vamos a acordarnos de uno de esos luceros que salieron de este amor tan bonito que yo creo que son como los amores de Hollywood, esto de las películas, pero en la realidad, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Que luego ves a los hijos y dices, es que se nota lo que había ahí para que haya salido esto, ¿no? Porque con tu hermano Antonio, ¿verdad? Fue como magia. Claro, y además mi hermano es el único varón. Y mi hermano, pues claro, era yo creo que el predilecto de todos, de la casa. No solamente el de mi madre y mi padre, sino el mío también y el de mi hermana. Tan guapo, tan buen artista, composito. Y sigue. ¿Sabes lo bueno? Que yo voy a seguir cumpliendo años y el cabrón va a seguir teniendo 33. Total. Me da mucho coraje. Ya no le llevo cuatro, ya le llevo por 30. Ya unos pocos más. Y él seguirá estando igual de guapo y yo pues seguiré una señora ya mayor dentro de nada. Igual de guapa. Pero mayor. Además, yo quiero ser mayor. ¿Sí? Sí. No me da miedo. Pues no te dé miedo empezar, que parece que te metes en manteca. No más, pero si yo no hago nada. No me asusta, no me asusta. Pero sí quiero estar guapa. Sí, sí quiero ser. El otro día estuvo... No quiero tirar la toalla. El otro día estuvo aquí ya. A ver si encuentro el baby. A los 80. Tu tía Carmen estuvo aquí el otro día. Lo vi. ¿Cómo estaba tu tía Carmen? Está impresionante. Impresionante. Pero impresionante que nadie se creía la edad que tenía. Impresionante, de guapa, de chura. De derecha, de taconazo, de todo. Vamos, una cosa que nos dejó todos asombrados. Impresionada, sí. Yo no me asusta. Eso es genética. Eso es genética. A mí me lo dice muchas veces la gente. ¿Qué haces? Harás mucho ejercicio. Pues no, estoy haciendo ahora por la espalda. Pero realmente ni yo soy de gimnasio. Pero es que tienes unas piernas, querido. Pero es genética. Que da igual los años que pasan. Es genética. Es genética, ¿no? Es genética. Mi hermana igual. Es genética. Es verdad. Pero qué guapo está en esa foto. Pues ahora, como ya te he dicho que me parece que sois todos inmortales, Antonio, por supuesto lo es. Y tan inmortales, Antonio, que ha creado joyas como las que vamos a hacer a continuación, que son todo un himno, como este no dudaría. Si pudiera olvidar todo lo que yo fui. Si pudiera borrar todo aquello que vi. No dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité. Si pudiera quemar las armas que usé. No dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Qué pedazo de canción! ¿Cómo es esto, eh? ¡Qué pedazo de canción! Es de las canciones, a mí, de habla hispana, te diré que es la canción que más me emociona de todas las que he escuchado en mi vida. Esta. Es un mensaje inmortal también. Desgraciadamente, seguimos usando armas, seguimos utilizando la guerra, seguimos con el poder para acoger naciones que no nos pertenecen, y es una putada que una canción tan bella y que tiene un mensaje tan claro de vida, la gente la oiga, pero sigan haciendo lo que están, lo que hacen. También hace mucho bien esta canción, ya que él tenemos que encargar con todo lo que está pasando. A ver si se entera Rusia, China y Estados Unidos. A ver si se enteran los tres. Bueno, pues ahora, hubiera un momentazo que me muero ahora mismo, que me muero, iré a comer la cara de él, no le estamos diciendo nada porque hoy tú le estás robando un poquito, pero es que no le estoy diciendo nada. Pero es que él me deja, y él siempre que me lleva un programa, él ya sabe que la que dirige el programa soy yo. Nada, que aquí ya está, que le vamos a hacer, que aquí ya lo único que falta es la guinda del pastel, y yo creo que el artista del universo que ha embellecido la historia y la seguirá embelleciendo durante los siglos de los siglos, es Lola Flores. Yo creo que el broche de este piano merece ser con uno de sus grandes clásicos. Hay un montón de copias que están en su logado, y que da igual si no las ha estrenado, incluso ella, la mayoría. Da lo mismo, Pena, Penita Pena, no era para ella. Claro. Era para Luisa Ortega, y Luisa Ortega la cantó, lo que pasa que luego ella la cogió. Y ahora mismo escuchas Pena, Penita Pena y es Lola Flores. Sí, claro. Y a mí me encanta porque como nos ha pasado con la canción de Antonio, es que Lola ha dejado un legado tan grande. Tú lo has dicho antes, al principio del programa, cuando has dicho la influencer, ¿no? Y es verdad, mi madre, aparte del arte que podía tener, es que ella se adelantó a todos los tiempos. A todos. Y la gente joven de hoy en día, que tú, que eres muy joven, que tengan esa admiración y ese respeto y que la incluyan dentro de los músicos. Todo el mundo se quiere mirar en ese espejo. Claro. Eso para mí, como hija, es un orgullo muy grande. Porque ha habido artistas muy grandes en una época que luego ya se han pasado, han quedado ahí. No, Lola Flores sigue vigente, con cerveza, sin cerveza, con documental, sin documental, pero ahí sí. Ahí está. Ahí está. Y yo creo que ella también se sentiría muy orgullosa de ti, así como yo me sentí orgullosa de poder hacer mi humilde homenaje aquí esta noche contigo. ¿Qué quieres que te diga, cariño? Que ya se me están quitando los nervios y me tengo que ir. Ahora, ahora. Pues no me parece, pero bueno, por esta estrella que brillará para siempre. Si en el firmamento Cuando yo tuviera esta noche negra, lo mismito composo, con un cuchillito de luna a lunera, Yo cortara los hierros de tu calabozo Si yo fuera la reina de la luz del día Del viento, del viento y del mar Ay, córdeles de clavar Yo me ceñiría por tu libertad Ay, pena, manita, pena, pena Pena de mi corazón Que a mí me corre por la pena Pena, pena, con la fuerza de un ciclo Es lo mismo con los velados de tinieblas y pedernas Un patro desbocado que no sabe dónde va Un desierto Pena, 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 pena E mi gloria y un pena Ay, pena, pena Ay, pena, tanita, pena ¡Aplausos! 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 ¡Gracias, mi amigo! ¡Estoy encantado, tu señor! ¡Muchas gracias! Gracias a ti que me has hecho este regalón ¡Qué disparate! ¡Qué barbaridad lo que tiene aquí! Lolita, arrancamos Te voy a hacer una pregunta Y tienes que contestar Y darle Contestar Y darle ¡Venga, a ver! ¡Dale! Lolita, vamos a arrancar Venga, primera pregunta ¿Has tenido ganas de decir alguna vez Si me queréis irse? Primero contestamos Y después le damos Sí, no, es al revés Es tontería ¿Para qué? Pues sí Contesta y dale Sí, sí ¿Cuántas veces? Muchas ¿Alguna que te acuerdes? Muchísimas Es que han sido tantas El día de mi boda El día de mi boda Bueno, el día de mi boda ya lo dijo ella ¿Para qué lo iba a decir yo? Pues, por ejemplo En situaciones que a lo mejor Estás mal Que vas por la calle Y me da mucho coraje Cuando tú vas por la calle andando Y la gente no te dice Te hace así Oye Eso me da mucho coraje Y un día en Valencia No le pego una bofeta A una pobrecita De milagro Porque iban andando además Con unas bolsas Oye, me asusté Me cogió así Que me asusté Le digo No me dé Usted se asustó Es que te admiro mucho Digo, pero hija No te puedes poner delante Y decirme Mira Lolita Que te admiro mucho Te puedo hacer una foto conmigo Yo me la hago Pero no me cojas así Hay mucha gente Entonces En esos momentos Sí Si me queréis Irse A ver Bertín ¿Con quién fuiste por primera vez? Al bingo Con su madre Claro Con su madre Yo no he estado en mi vida Más que tres o cuatro veces en el bingo Y siempre con Lola Y con Picoco Los dos Compraba los cartones ella Yo me compraba los míos Y salía esto Y nos lo apuntaba El de ella El mío Y él le picó con los tres La velocidad que tenía Ella se compraba las series enteras Enteras Y podía verlo Porque eso no es fácil Ella se ponía con las gafas No, no, no Chiquillo, chiquillo Que no las Que se te ha escapado este Ese que se te ha escapado Ahí Pero te lo pasaría divinamente ¿No? No, yo me reía Los nervios que le entraban Los nervios que le entraban Que le quedaban un número Con tu madre a cualquier lado Lo es que le quedaban un número Y le entraban unos nervios Conmigo se ponía negra Porque a mí no me gusta el bingo Y me decía Venga, vente conmigo al bingo Y yo Mamá, si es que a mí no me apetece Y me tocaba Decía Encima Encima que no te gusta Encima te toca Me decía Mora, ¿qué quieres que haga Si me ha tocado? Bertín, ¿qué es lo que más te gusta De ti físicamente? ¿De mí? ¿De mi persona física? Todo, tu cuerpo entero Pero no, 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 no Te digan No, no, no Dilo, dilo Yo he dicho Yo he dicho siempre Que yo gano muchísimo sin ropa Entonces No quiero hacer Ningún alarde innecesario Regalo de cumpleaños Venga, hombre Ah ¿Esto qué es? Pues Pues espera, hija Vamos a terminar Y a ti ¿Qué te gusta más de ti? Yo lo sé A mí me gustan mucho Mis piernas Mis pies y mis manos Las piernas De familia Esas Y las manos Y las manos Pero las ¿Tú has visto las piernas? Hombre, no se ha jodido Yo las he visto Sí, las conoces Pero que las manos Ah, las conoces Las conoces Desde hace 50 años Pero yo las conoce ¿Y de Lola Flores ¿Con qué te quedarías? ¿De Lola Flores? Con esto, ¿no? Con esto, ¿no? Con los ojos Con esto, ¿no? Porque esto no se puede O sea, esa fuerza Yo creo que no he visto a nadie Con esa mirada Con su risa Con la boca de mi madre Yo la tengo parecida La tenía, vamos Porque una se queda ya hasta sin labios Pero la boca de mi madre Me gustaba mucho La sonrisa que tenía mi madre Y su mirada Las piernas Las piernas de tu madre Bailando como cuando bailabas Claro Pero como las piernas Mi hermana y yo Las tenemos más o menos Bueno, sí, eso es verdad A mí me gusta tu madre entera Sí Entera Me está agarrado, vamos Lolita ¿Qué es lo más incómodo Que te ha pasado sobre un escenario? Uy ¿Primero le doy? No, primero habla Que se me olvide la letra Bueno, eso me pasa a mí todos los días ¿Qué se me olvide? Pero que es que a mí Se me olvidó Amor, amor En Florida Park Tres veces Empezaba Y tuvo que entrar mi madre Por detrás de Florida Para decirme Lolita Que no empieza así Porque yo tenía una canción Que era Abrázame y amor, amor Que empezaban las dos Eran de Cepero Y las dos empezaban muy parecidos ¿No? Amor, amor Empezaba Diciendo Quisiera detener Ahora el tiempo Y abrázame Quisiera detener Mi corazón Bueno Pues empezaban Tum, 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 tum Amor Y yo Quisiera detener Mi corazón Ay no, perdón Que me he equivocado Otra vez Y así tres veces Y entró mi madre Y me dijo Mi madre Pero tú eres tonta Quisiera detener Mi corazón No, quisiera detener Ahora el tiempo Pero me lo dijo Que estaba To Florida A par lleno Y ella ahí No te puedo creer Y otra vez En el Hace poco La última vez Que yo me presenté En Madrid En el Teatro Bellas Artes Con Estúpido Que no había manera Y yo Estúpido Y ya sonó una voz Que era mi hija Que es Pepito Grillo Y me dijo Mamá Que empieza así Y me dijo Lo primero de la letra Es decir Que yo soy muy despistada Sí, pero es muy complicado Escúchame No, ¿sabes lo que pasa? Que esto Últimamente Eso está ya solucionado Claro Yo voy con una pantalla Como esa aquí delante Con las letras Y las gafas No, las gafas no me Porque ponen una letra Grandesita Es que cuando cantas 25 canciones Aunque hayas escrito tú La mitad Es que muchas veces A mí se Además Te pasa que estás Pendiente de la segunda fila De no sé qué tal Se te pasa De repente Pendiente A mí me ha pasado Muchas veces Pero pendiente De la segunda fila Porque había poca gente ¿No? En la segunda fila No, había lo que tenía Que estar No, que tú dices Mira Te tienen que poner Las letras muy grandes Pero la segunda fila La ves de categoría ¿Vale? Sí, porque ¿Cómo ves? No, porque en un escenario No ves más para allá Con las luces Y esto Ves las dos primeras filas Las tres Luego ya no ves nada Ya es todo al mogollón Pero en la segunda La primera fila Desde que hay una chava La muco relativa Y dice Bueno, estás cantando ahí Y se te va Se te va la canción ¿Qué quieres? No pasa, no pasa Va a pasar 50 veces No pasa Bueno, Bertín ¿Qué prefiere? ¿Saltar en paracaídas O montar en globo? ¿Qué? ¿Saltar en paracaídas? ¿Pero qué necesidad hay de eso? No, te estoy diciendo Que preferiría A mí me encantaría No, prefiero ¿Cómo voy a preferir eso? Yo tengo vértigo Yo para saltar en paracaídas Definitivamente no No ¿Y el globo? Y el globo me he subido Hace tres o cuatro meses Poquito en poquito Y me monté en el globo Con mi hijo Carlos Martín Pareja La hija de Martín Lola Nos metimos todos en el globo Y yo me senté En el fondo del suelo del globo Yo no vi nada El globo cogió Yo le decía Pues tú no puedes ir racheando ¿Para qué tenemos que subir A esta velocidad? No A esta altura Llévame pegadito al suelo Porque si El costalazo es más chico ¿No? Te va a ver No, no Pero cogió altura Una altura Y dice Ahora hay que coger las térmicas Digo ¿Las térmicas? Digo ¿Qué necesidad tenemos De ir como un aguilucho Por ahí arriba? Baja un poco, hombre Pero lo pasé muy mal De verdad Lo pasé muy mal Me gustó, ¿eh? Me gustó Lo que es que Y cuando pegaba el viaje Con el gas Sí Cogía aquello Empezaba a coger altura Pero ¿Qué te gustó? Si no viste nada No, ¿eh? Que si no viste nada Que te gustó La sensación El fuego La sensación, ¿no? ¿Qué sensación? No ¿Qué coño sensación? El fuego El color del globo No, porque yo miraba Yo no miraba para abajo Yo miraba para adelante Y decía Yo le preguntaba Digo ¿Vamos a llegar al cerro Aquel de allí? No, no Porque si cogemos Nos coge unas térmicas Allí hay unos vientos Que nos pueden llevar Y digo ¿A dónde nos van a llevar, coño? Hemos dejado los coches Aquí atrás No, no Un lío Dale al botón Dale al bicho Que no lo has dado Lolita ¿Cuál es tu peor pesadilla? La mía Esa que te he dicho antes Están locas las dos, ¿eh? Mi peor pesadilla Es que yo salgo al escenario Está sonando una música Y yo canto otra Pero tú estás mal, ¿eh? Yo estoy fatal ¿Pero te das cuenta ahora? Yo llevo malamente de la cabeza mucho tiempo Por eso llevo tantas pastillas No sé lo que sería con 20 años, ¿vale? Figúrate tú Púchame No, no, no No, con 20 años Con 20 años Era más prudente también ¿Era más prudente? Sí Con la edad va peor Uf Con la edad Lolita ¿Qué es? Un Alefante Pues Es un juego Que Que la Empezaba por L Realmente El juego empezaba por L, ¿no? De La Habana Ha venido un barco cargado de Venga, con L Lámpara Linterna Y dijo mi padre Elefante Y dijo mi madre No, Antonio Que no se puede jugar contigo Eh, alefante Eso ¿Cómo es eso, por favor? Maravilla Esa Lola Martín ¿Alguna vez te has quedado encerrado en un ascensor? Sí 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 Además Además es que tiene mucho arte eso A ver Feria de Albacete Onda Albacete Corrida de Rejoneo Fermín Borque Que en paz descanse mi hermano querido Alvarito Domén Y yo cantaba en la Plaza de Toros Por la noche Vaya tres Vaya tres Vaya tres Bueno Y entonces los tres en el ascensor Yo me iba con ellos a los toros Me iba con Fermín a los toros Y con Álvaro Y Fermín se quedaba por la noche con mi concierto Y cuando estamos bajando Ellos vestidos de corto Ya para coger el coche para irnos a la Plaza de Toros Yo vestido de normal Y ahora sé el ascensor Mira del cuarto piso así Se descuelga Se descuelga Pega un leñazo Y nos quedamos Cagados Estoy todos bien Todos bien Todos bien Y ahora Intentando abrir la puerta Yo consigo abrir un poco la puerta Nos habíamos quedado Entre medio Entre medio de dos pisos Muero yo Y ahora la gente chillando arriba Y chillando abajo Y ahora claro Yo pensando Digo ver a tú Esto es mejor Salir por el de abajo Porque si esto se descuelga Te da tiempo a tirarte Como quieras salir por el de arriba Te puedes quedar Bueno Y ahora Se habían quedado Un esto muy estrecho Y Fermín que estaba loco Dice Salgo yo Salgo yo Y se tira de cabeza Por la esto Y se queda atascado Se quedó atascado Con los zajones Los llevaba puestos Y se quedó enganchado Los zajones Con el piso así De la esto De la pared Miran Y los de abajo tirando Nosotros tirando Pues ya Todos para acá Y el otro decía Ay, ay Y yo pensando Como se descuelgue el ascensor Uf Bueno Esa fue la única vez Que me quedaba Y llegaste a los toros Alvarito y yo Muertos de risa Porque claro La cosa era cómica Que te puedes morir Porque claro Nosotros dentro del ascensor Teníamos los pies Las botas Sí, sí, sí Qué historia Lolita ¿Qué es lo más raro Que te ha pasado En un zoo? Uy, uy Las manos así Yo me espero De cualquier cosa Que se enamoró Un gorila de mí Le doy yo por ti Le doy yo por ti Un gorila Un gorila Me voy con mi niña Con Mariola Aroyana La mujer de Anteno Carmona Y Marina Marina Mi hija con 5 años Y Marina Pues con 3 o 2 Bueno, total Que nos vamos Al zoo Que a mí no me gustan los dos A mí tampoco Yo no me gusta No me gustan Que estén los animales presos No me gustan Porque eso también Es una pesadilla que tengo Que me metan presa No puedo A mí que me quiten la libertad Me ahogo Me afiso Imagínate tú De hecho duermo Con la ventana abierta En invierno y en verano Yo no puedo Las cosas cerradas Bueno, bueno, total ¿Ven cómo llevo La caja de pastillas Por lo que la llevo? Claro Total Que yo paseando Yo Venga y Mariola Ay, venga Vamos a ver los monos Con las niñas Y yo Mariola, vámonos ya Era verano Yo llevaba un short Un pantalón Cortito vaquero Mi niña de la mano Y me veo un gorila así ¿Un gorila? Con un cristal ¿Un gorila? Sabéis que en el zoológico de Madrid Están los monos Los grandes Metidos así como En Como en En sitios así Con cristales ¿No? Un árbol Me veo al mono así Y de momento Mi hija Ay mamá Mira qué grande Y yo sí Mi vida es muy grande Vámonos ya Yo Y el gorila No paraba de mirarme Oye Pero de mirarme De arriba abajo El gorila Enorme Y de pronto Hace el gorila así Da tres pasos Y hace Pum 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 Y hago yo así Con mi niña Le di la vuelta Mi niña ¿Qué ha pasado? Digo que se ha hecho pipí Hija ¿Qué le voy a decir? No he escuchado Nada igual en mi vida ¿Vale? Desde entonces No he vuelto a pisar un gorila Pero nada igual Bueno Vámonos Pues esto que viene ahora Se llama El mentiroso Pero en esta ocasión Será la mentirosa Y es muy fácil Lolita Loli Nos va a contar Tres historias Y simplemente Tenéis que decir Si son verdad O si son mentiras Soy actriz Claro Es que claro Es que es lo mismo Como hace tú Juego Juego con ventaja Totalmente No es actriz Es un pedazo De actriz Y ahora Lo va a mostrar Perdona con un go ¿A dónde voy aquí? Pumete aquí por favor Y ahora Lolita Nos va a contar Venga va Que su madre Se reencarnó En una mosca Bueno Se reencarnó En una mosca Sí Un poquito Íbamos un día Salíamos de María Salíamos de María de Molina Yo estaba soltera Hacía tiempo Fue de las primeras operaciones Que mi madre Tuvo en su pecho Y me dice Y me dice ella Muy seria A ver lo que me dice el médico Porque me parece a mí Que esto A ver dónde me va a llevar Digo Venga ya mamá No seas trágica O dónde te va a llevar A ningún lado Dice bueno De todas maneras Me da igual Porque yo el día Que me muera Me voy a aparecer Y por la noche Y así sé cómo está Digo No mamá De eso nada A ti cuando te mueres Te muere Y te da viento ya A mí no me vaya Desperto a las 3 de la mañana Me dice Bueno Pues entonces lo que haré Que será que me voy a reencarnar Una mosca Pero una mosca chiquitita De esas así graciosas Que vuelan Dice Y así me pongo En el hombro de ustedes Y me entero De todas las conversaciones De todo lo que les pasa Digo Bueno Pues vale ¿Qué pasa? Se acabó la conversación ahí Digo anda ya mamá Vámonos ya Que estás como una cabra Nos vamos Se muere mi madre Se muere mi madre Y me voy de mi casa Me voy a casa de mi padre Y veo una mosca Andando Digo Uy qué pesada la mosca papá Ay mátala Dice no de eso nada Dice así mi padre Abrió la ventana Venga Lola vete Avión que cojo Pero avión De Trasatlántico Mosca Que tengo en la mesa En un avión Que eso va personalizado Y no Bueno Pues está la mosca Día que tengo así Más o menos malo Más o menos Que me levanto regular O que no he dormido O que estoy triste La mosca Sea en enero En febrero En agosto En septiembre Y yo la saludo Le digo hola mamá ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Entonces Ella se pasa de un lado Para otro Se pone en la colcha De mi cama Digo bueno Ya está Ya has estado un ratito Vete ya Al rato ¿Dónde está la mosca? Ya la mosca ha desaparecido Sin abrir la ventana Y nada Ya no está la mosca Camerino De bu Estreno De teatro De concierto En el espejo La mosca Y luego cuando estoy con gente A lo mejor aparece Le digo Ay mira mamá Que estoy con fulanito Salúdalo Entonces mi madre va Y se pone En la mano En el hombro De quien sea Es muy grande la historia Es muy grande la historia Yo tengo que decir Que hoy Había una mosca Y lo tengo que decir Y lo confieso No la habéis visto Hoy había una mosca Yo veo una mosca Ahora y me cago No no Perdóname una cosa Había una mosca En la mesa Antes de tu salir Había una mosca Además Pequeña Que ha habido un momento Que yo he hecho así Y te he visto a ti Ya no digas eso Que a mí estas cosas Me la habéis visto Y estaba por ahí Y fíjate una cosa Yo creo Que la historia Es verdad Pero tú que ¿Eres el gancho de ella O qué? ¿Tú eres el gancho De la Lola? Con la mosca Yo no sé Nunca has matado Una mosca entonces ¿No? No yo desde que murió Mi madre En mi casa Las moscas Las mosquitas Las mosquitas Las mosquitas chiquititas Esa no Se abre la ventana Y se deja que se vaya Lolita Yo no tengo que preguntar Y en algún momento Íntimo ¿Has visto a la mosca? Pues Aunque te parezca mentira Sí Y se lo he presentado He dicho Mira mamá Fulanito Mira fulanito Tu suegra Tenéis que decirme Susana Laura Bertín Y me tenéis que decirme Si pensáis que es verdad Muy buenas claves El problema es ese Que ella todo lo que te diga Te lo vas a creer Yo me lo he creído Me tenéis que decir Si habéis creído Que la historia es verdad Decidme que es verdad Y si no que es mentira Así de simple Pero ha dado muchos detalles Yo creo que es verdad Creo que es verdad Vicky que es verdad Bertín No no Yo estoy completamente convencida Yo no sé si me equivocaré Pero te juro por mi vida Mamá aparece Pero no Pero no Que lo ha contado muy bien Es verdad que ha dado muchos detalles Pero es que yo creo Que eso lo Y encima tú la has apoyado No sé por qué tengo La sensación de que alguien Me lo ha contado No sé si puede ser verdad No yo Si es verdad la historia Yo me lo creo todo Tiene una mosca ahí Tiene una mosca Tiene una mosca aquí Salgo corriendo ahora Yo digo que es verdad Por lo tanto No era la mosca No hombre vamos a llevar Letrero también llevaba la mosca Y los cuatro piensan Que la historia De la mosca Te juro por mi vida Que la mosca de hoy No se parecía A ninguna mosca Verdad vale Y hoy he visto yo esa mosca Te juro Y no ha llamado la atención A Rolita nos va a contar Que conocí Llegó a conocer A Paquito El chocolatero Yo no me acuerdo mucho de él Porque yo era muy pequeña ¿Vale? Pero mi madre hacía espectáculos No como ahora Sino que se llevaba a lo mejor En Barcelona Pues seis meses Mi madre iba muchísimo a Valencia Y entonces un día Según me contó ella Porque yo tendría Pues no sé Muy pequeña Cinco Cuatro Cinco años Tengo reminiscencias de aquello ¿No? ¿Qué pasó? Que a mi madre le encantaba Ir a la Malbarrosa A comer Y entonces Dio la casualidad Que en una de las mesas Estaría comiendo Pues este hombre Paquito el chocolatero Con su familia ¿Qué pasa? Que claro La gente Al ver a Lola Flore Comiendo allí en la playa Pues se remolinó gente Y el Paquito el chocolatero Ya le dijo Lola yo soy Paquito el chocolatero Y la canción Y no sé qué Total Que hubo un momento Que yo me acuerdo Que me metí debajo Eso sí me acuerdo Que yo me escondí Porque la playa entera Se vino para el restaurante Todo el mundo se remolinó Porque empezó Paquito el chocolatero A cantarle Y mi padre Que ya se había tomado Dao Pues ya empezó A hacer lesón Y cantaron Paquito el chocolatero Pero ya la cantaron Por rumba Y como ese día No trabajaba Pues se quedaron Hasta las Creo que fueron Hasta las ocho y media Nueve de la noche Allí en el En la Malbarrosa Entonces Yo me acuerdo de él Que era un hombre así como No tan grande como tú Pero más o menos Pero claro No me acuerdo bien De los detalles De la historia Porque yo era muy pequeña Como la gente Que viera ese momento Y dijera Pues ahí vengo de la playa Que he estado con Lola Flor Y con Paquito el chocolatero Claro, figúrate La playa entera Toda la playa entera Y todos los que estaban Comiendo en las mesas Alrededor de la mesa Ya mi madre cantó Ya después se liaron De fiesta, claro Vicky está ya Con la mosca Detrás de la oreja Que hombre Que esto es normal Pues eso sí pasó Fue normal Pues sí Pues yo esta No me la creo No, tú te crees más Lo de la mosca Pero vamos Quiero decir Pero no sabes cuánto más No, porque ella estará pensando Como ya no ha sido verdad A lo mejor está Porque claro Como contarla La ha contado totalmente No, no, la ha contado De morir Pero que pueden ser Las tres verdades Que aquí no es una cuestión Es correcto Correcto Pueden ser las tres verdades Pueden ser las tres mentes Pero cómo es la cara Yo quiero ahora mismo Que valoremos este momento Cómo es la cara de ella De Poca Ahora mismo Que tú no eres capaz De adivinar Ni una media sonrisita De una pizza Yo os cuento mis historias Ya vosotros tenéis que decir Si es verdad o mentira Yo no Yo no me la creí Tampoco Tú no te la crees Tú, Laura Hombre, yo me la he creído Porque ella se ha acordado Hasta cuando ella iba por debajo Que sí, hombre En tantos de De verdad que era Ese momento era Para haber dicho Si me queréis Irse Por lo tanto Porque de verdad Quédate la Uno que no Otro que no Tú que sí Si tú me dices que no Pongo que es mentira No, yo sí, yo sí Yo también me lo creo Por lo tanto Si me decís dos que sí Y dos que no Por mucho que disfrutaba Yo he perdido Porque Pues no Por lo tanto Mentira Ponemos que es mentira Que Lolita Conoció A Paquito el chocolate Es mentira Que escúchame Que puede ser perfectamente Que habéis dicho Que es mentira Vamos a ver Ahora Lolita Nos va a contar Ya buscaré yo la foto De Paquito el chocolatero Que Marujita Díaz Dio la nota En el velatorio Se supone que en el velatorio En el velatorio de En el de mi madre Mi madre murió Mi madre murió Como a las Cinco menos cuarto De la madrugada Entonces bueno Pues allí Hubo un poco De jaleo Que si el SAMUR Mi madre vio entrar Al SAMUR Para llevársela A un hospital Y dijo La ley de la China Que yo me quedo aquí Yo salgo de los pies Por delante de mi casa A mí no me lleváis A ningún lado Total Que mi madre se muere Bueno Pues el El desboque A ver Los llantos La escalera Para arriba Escalera para abajo En el derele Pues lo que es un caos Cuando alguien se muere Total Que me cojo A mi prima Paloma Y me dice Paloma Venga Lolita Vámonos para el jardín Que nos dé un poco el aire Total Que me estoy fumando Un cigarro En el jardín Y hablando por teléfono Pues con gente Que en ese momento Parece ser que La habían dado en la radio Todavía Estábamos lo que era La familia nada más Estaba mi prima Paloma Carmen Mateo Nuestra Carmen De toda la vida Mi prima Paloma Y yo En el jardín Y de pronto se abre La cancela La cancela Pobrecita Del derele La cancela De metal Del derele Y aparece Maruja Díaz Con un traje blanco De chaqueta De tipo Chanel Ay que dolor Por aquí Con unos botines blancos Un gorro blanco Con la borla La peluca puesta Las gafas negras Sus logos así Un bolso de Chanel Sus uñas Sus sortijas Y me dice Ay Lolita Que pena más grande Claro Yo miré eso A las 5 de la mañana Miré a mi prima Paloma Y a Carmen Y empezamos A reírnos Pero de esa risa Que te entra Cuando estás tan sensible Y subí corriendo Las escaleras Que mi madre ya estaba muerta Y le dije Mamá por favor Te lo pido Cuando entre Marujita Díaz No te vayas a reír Por lo tanto Yo esa sí me la creo Yo me la creo Susana dice que sí Se la cree que es verdad No eso es más verdad No eso es más verdad Que hoy en mi cumpleaños Aquí no hay tu tía Martín dice que es verdad Susana Verdad Yo verdad Por lo tanto Totalmente Esta historia Mamá no te vayas a reír Y hasta que te risa No me daría Que ya te digo Que mi madre muerta Acaba de morir Estaba caliente todavía Vamos Le dije Mamá por favor Te lo pido Cuando entre Marujita No te vayas a reír Pero yo no podía Mi prima Paloma Pues ya sí En el quicio De leerle Era muy graciosa Mi madre la quería mucho Y ella quería mucho A mi madre Pero fue Que fuerte Marujita Que llegó Pero llegó con una bestia Se conoce que se vistió a oscura Ese día Se vistió a oscura Con la prisa Y necesitaba claridad ella Por lo tanto Lolita Lolita ha dicho Que Marujita Díaz Dio la nota En el velatorio de su madre ¿Eso es verdad O eso es mentira? Eso es verdad Eso es verdad Bien Bien Además que esas cosas Son típicos Los velatorios Que siempre pasa algo Siempre pasa algo Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a ver Lolita ha dicho Que llegó a conocer A Paquito el chocolatero Lolita ¿Eso es verdad O es mentira? Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Va muy bien Tío, pues yo me la había creído Pasa de mi trachilla A mi puerta Están puestos detrás La foto del hombre Y Lolita Nos ha contado Que su madre Se reencarnó En una mosca Está reencarnada Está reencarnada En una mosca Lolita Eso es verdad O eso es mentira Eso es verdad ¿Qué? ¿Qué su madre? ¿Estaba la mosca aquí? Ahora Que estés reencarnado Que no Eso ya no lo sé Pero que la mosca está siempre Cuando tiene que estar Lolita Te lo juro Y es más Voy a contar algo Voy a contar algo Para que sepan ustedes Que esto es cierto Cuando mi hermano murió Que yo llegué a esa casa A las 6 de la mañana Mi hermano estaba acostado En la cama Y encima de su cabeza Lo que había era una mosca Dando vueltas No, no Además yo me lo creo Me lo creo a 100% Perdona Hoy Lola Flores Estaba en este platón Vamos a jugar un juego Por favor Porque yo necesito Quitarme estos nervios Que a mí me entran De pensar que ahora Yo no voy a poder matar Ni una mosca en mi casa No, no Tú vas a ver La clase de mosca Que es que ella no molesta Que no molesta Ella llega Saluda y se va Sí Vamos con el tabú musical Que es mi parte favorita El tabú musical Lolita Es un juego De adivinanza Hay que adivinar La canción Sin que yo te diga Ciertas palabras Que van a aparecer ahí Yo no te puedo decir Ni el título de la canción Ni el artista Que la canta Te voy a dar Una serie de picha Y a partir de ahí Tú ya haces tus cábalas Y no puedes mirar para atrás Porque ahí es donde Va a salir toda la leña Vale Empezamos con Lolita Venga con Lolita Venga A voy para allá Tú de aquí Pero mirando para allá Ya que te lo he explicado A la pastilla Vente a la pastilla Ahí en lo alto Aquí Reina Ahí estamos Va a salir detrás tuya El título de la canción Y las palabras prohibidas Vale Entonces yo te voy a decir Las pistas Sin poder pronunciar Las palabras que están saliendo Ahí ahora mismo Venga La canción yo no sé Si te va a sonar Pero bueno Se supone que son grandes éxitos Haré lo que pueda Primera pista Esta canción Es de una sola palabra De una sola palabra Bueno El título de la canción Tiene una palabra nada más Puede ser Y es una palabra muy rara Agapimú Agapimú Casi igual de rara Ahora Que yo también Es que me ponéis Unas palabritas Que son totalmente necesarias Sarandonga Es que de una palabra O es un nombre propio O Agapimú Que la canta a Belén O Sarandonga Pues Sarandonga Sarandonga ¿Qué gana? Nos vamos a comer Sarandonga Un arroz con bacalao ¿Cómo es ella de rápida? Sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga Y un arroz con bacalao Sarandonga En los arcos del puerto Sarandonga Que mañana es domingo Sarandonga Cuchibiri, cuchibiri Sarandonga Cuchibiri, cuchibiri Sarandonga Cuchibiri, cuchibiri Sarandonga Y hoy voy a cantar Tengo una duda tremenda ¿Qué? Porque cuando me pone Lo de las pistas ¿Lo de qué? Lo de las pistas Me pone Esta gente me mandan A mí las cosas De las pistas Porque si no Yo soy rubia No doy para tanto Y entonces me pone Una de las pistas Esta canción Es un martirio Para Lolita Es un martirio Digo ¿Por qué? Es un martirio Porque yo la canto Al final ya De los conciertos Y ya estoy reventada Y ya cuando llega Sarandonga Digo Ahora Sarandonga Es un martirio Requiere muchísimo Es un martirio Pero una canción Que me lo ha dado Pero es un excitazo Y otra duda ya Que había aprovechado El tirón Por nada hija Te la ha acertado Lolita ¿Qué significa Sarandonga? Pues mira Sarandonga se lo pregunté yo En Cuba A los hijos A la familia De Compáez Segundo Que es el que la escribió No la escribí yo Ojalá No No, no La escribió Compáez Segundo Y dicen que Que puede significar Varias cosas Que puede ser Como una especie De ensalada ¿No? Hay una especie De ensalada Que tenga muchas cosas Oye esto tiene Sarandonga ¿No? O esa mujer Tiene sarandonga Es como que tiene gracia Que tiene Como si fuera salero ¿No? Una cosa así Está muy bien Bueno pues vamos a ver Cómo se le da a Susana La adivinanza Porque aquí a Lolita No la va a superar nadie ¿A Susana? Susana Yo había entendido Lo que quiero es la pizza Digo la pizza Entonces tú no puedes mirar Susana ¿Vale? Vale Venga que me encanta este momento A ver Esas son las palabras prohibidas Que no las puedes pronunciar Mientras dan las pizzas Vale El título tiene Cuatro palabras ¿Ya quieres tú que yo la adivine Da igual? Es de un padre que se lo dice a su hija Como ya lo han liado Ah muy bien El que la canta Tiene apellido de árbol Árbol frutal Di árboles frutales Di árboles frutales Que ponen su apellido Sí 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 ¿De qué hay árboles frutales? Venga dame una más Y te la digo Sí claro Lo que tú digas Pero si quieras Di árboles frutales Enriquecer eso Manzanero Manzanero Manzanares Venga más frutas Venga dame una más Di una fruta Una fruta Venga dame soltando alguna No se te ocurre ninguna Cuatro palabras Va de eso Del padre deja a la niña La niña deja al padre No me acuerdo Al final es un amor Mira una frutana Un hombre que deja A un hombre por otro hombre Un padre que deja a la hija El título es una pregunta Es que hay pocas canciones Que el título No, no Hay unas pocas ¿Sí? Dos millones o tres millones Laura lo hace mejor Laura lo hace mejor No, porque ahora ella La pones ahí Ahora me pongo yo Y yo no tengo Esta clase de jesura Entonces Pero bueno Soy graciosa También lo hago a mi manera Escucha Hay una palabra Que dice la canción Que no lo pone ahí Que dice Abrígate Abrígate ¿Y cómo es él? A Susana ¿En qué lugar Te enamoro de ti? ¿A Susana? ¿Cómo es él? ¿De dónde? No sabe Abrígate Pero ¿De quién era? ¿Quién dejó a quién? Pero oye Las mujeres Deja al hombre No Es un padre Eso me lo han dicho a mí De buena tinta Es de Perales Sí De José Luis Perales Y es el padre Que le dice a la hija Porque la hija Se va con uno Sin avisar Entonces le dice ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pues yo pensaba Va a quedar marido Es verdad Abrígate Es verdad Tiene mucha más lógica Es verdad Pero puede ser De un hombre a un hombre También Tampoco le dice Abrígate 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 Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Me lo ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Me lo ha robado todo Cuando me ha dicho eso A mí me ha emocionado Yo tengo que encontrar sentido a esto Claro Porque toda la vida yo he creído que eso era ¿Tú creías que eso era? Sí Lo hemos creído todos Pero tiene toda la razón ¿Vamos allá? Tiene toda la razón Lolita Es verdad ¿Queréis saber a quién le toca? ¡Artevillo! Te dedicaría a la canción que hay a continuación Te lo digo Venga Va a aparecer el título de la canción Y van a... Y le parece que estoy haciendo magia Me encanta Y van a aparecer las palabras prohibidas La primera pista es que son seis palabras Que esta pista no sirve para nada Pero yo te la digo así como para hace tiempo Seis palabras Ahora, son seis palabras Una de las palabras, en concreto la última Tiene algo que ver con Cupido ¿Cuál es la palabra que tiene que ver con Cupido? El amor Muy bien, esa es la última Claro, porque tiene que ver las flechas, los arcos Pero... Y ahora Otra de las palabras Es... De cuando alguien Es que es muy difícil De cuando alguien se quiere ir para el otro barrio ¿Cuál es la palabra? ¿Suicidio? No, hijo, no Sin... Sin que... Sin de esto Cuando alguien se quiere ir para el otro barrio ¿Qué hace? Esa pista... Esa pista es un mojón Antes estaba hablando de las mudanzas No tendría que ver las mudanzas Es que estáis ligando todos los temas Es como lo de Quien me quiere No me gusta ¿Cómo es? Quien yo quiero o no me quiere Quien yo quiero o no me gusta Eso es Y lo que es para ti Aunque te quite Y si no es para ti Aunque te ponga Aunque te ponga Claro Eso es, amiga Porque en realidad él ¿Él tiene el padre o el marido? A ver si vamos... Estamos hablando del marido Todo el tiempo del marido Ahora el marido Ahora estamos hablando del padre Pero claro A él le encantaría ser marido También te lo digo Pero ella... Ya me gusta más Ya me gusta más Entonces ¿El qué dice? Él dice que ya Róllate Es un desamor Es que es muy difícil Pero eso sí lo puedes decir Te voy a hablar de el que la canta Venga El que la canta Con esta pista Lo tienes que averiguar Porque si no es muy difícil Y estoy ya Y ya es muy tarde Y tengo mucha hambre otra vez Porque he cenado muy temprano Entonces El que la canta Hizo de Jesucristo El que la canta va por eso y todo Hombre, hombre Ahora sí Ahora sí Yo es que soy el fan número uno De Camilo VI Y me está hablando de Vivir así es morir de amor ¡Sí! ¡Toma, Gelo! ¡Ven, ven! Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no tengo más vida Que en tu vida sube tu melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de su beso Soy su amigo Pero quiero ser algo más que eso Melancolía ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Loles! ¡A ti! ¡Alberto, mira! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Pom, pom! ¡Vámonos!